Seguimos en fútbol en Siloé, aquí en la Sintética del Parque de Orqueta, este lunes 26 de febrero de 2024, con el hashtag FuerzaFuerzaNils, y con el saludo respectivo para todo el colectivo del Museo Moral de Siloé. Este lunes 26 de febrero de 2024, el gol, que queda el equipo de Miguel.